¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar con los... ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Ghost of a Tale en otro episodio y en el episodio anterior encontramos el anillo que le faltaba a Silas, encontramos... le tintamos la barba a la rana, hicimos unas cuantas cosas muy interesantes y a ver qué nos depara el episodio de hoy. ¡Tilo, has vuelto! Y con el anillo de plata que tenían los ratones. Y además traigo noticias, grandes noticias. Un carguero de prisioneros va a hacer una parada aquí desde el camino a Yuva. ¡Y Merra va a bordo! ¿Estás seguro? Sí, del todo, su nombre está en el manifiesto de carga del barco. Debería atracar en el muelle en breve. ¿Vale? ¿Vale? Pues sí, debería... Merra te está esperando. Buena suerte, ratón. Gracias por todo lo que has hecho. Me alegro de haber cumplido contigo. Y ahora vete. Ya sabes dónde estoy si me necesitas. ¡Espera! ¡El anillo de plata! Vale, se lo lanzas. Lanzas como un ratón. ¡Tilo, ¿qué estás haciendo? ¡Merra te está esperando! Eh... Había un cadáver de ratón junto al tesoro. Petrus, el cantero. Yo no lo sabía, te lo juro. Pensé que se había perdido en las catacumbas o que había huido. Queda aplastado bajo el desprendimiento de rocas. Me da pena oír eso. Pero él era consciente del riesgo que estaba asumiendo. Bien. Al menos con una... Una más de las que debería. ¿Qué quería decir con eso? Ya te lo explicaré en otro momento. ¿Le debías cuartos al carcelero? ¿Por qué no me lo contaste? Y eso a ti que te incumbe. Creo que te estás olvidando de por qué estás aquí, ratón. Me piro. Vámonos hacia el muelle. Pero a toda hostia. Hacia el muelle. Que era por la puerta... Era bastante fácil ir al muelle, creo. Y ahí está el otro crack. En plan, no escucho nada. Un ratón baja por esa cesta. Pues muy bien. Pues bravo. Nos faltan los huevos todavía, tíos. Están en las partes superiores. Pero es que no logro encontrarlos. Que se joda y que no duerma. En teoría es una misión que tenemos que hacer. Así que... ¡Corre por tu vida! Es una de las puertas que está abajo. De las que tenemos que bajar. Pero no me acuerdo muy bien cuál era. Esta sí. Esta no. Creo que era esta. ¡Uy! Casi. Casi lo logramos a la primera, babies. Lo siento, chicos. Pero me piro. ¡Hasta luego, pringao! ¿Sabes? Está aquí delante. Escucha el ascensor que baja. Y él en plan... ¿Dónde se habrá metido? Subnormal. Vale. Esto es para ir a las catacumbas. Pero nosotros debemos ir hacia el muelle. Vámonos para abajo hacia el muelle. Vámonos para el muelle hacia abajo. ¡Mu! Miren lo que chulo. ¡Pim pam, pum pam, pum pam! Muelle. Maravilloso. ¡Ay! ¿Campana para el ascensor? Ah, sería para aquí. Muy bien. Ah. ¡Disfrázate! ¡Disfrázate! ¡Uh! ¡Qué justo ha ido! Vale. No veo un carajo, ¿eh? Pero, a ver. Estamos en el muelle. ¿Ahí está el barco? ¿Es eso de ahí atrás? Vale. La puerta la abrimos. Así que la tenemos de puta madre. Y para eso era la bajada. A ver. ¿Me dejas pasar, por favor? No puedo pasar. A ver. ¿Me dejas pasar, por favor? No me deja. ¿Por qué no puedo pasar por esta puerta? Me cago en la leche. ¿De verdad? Está como... Hay como una barrera. Me cago en la leche, tío. Es que está aquí el barco. No me jodas. Tendré que dar toda la vuelta. De verdad. No me hagáis esto, tíos. Buah. Y ahora para volver ahí. Anda, que no hay camino largo ni nada. Madre de Dios. Cristins. Cristinsita. A lo mejor desde aquí, desde las catacumbas, podría hacer algo. Voy a probar. En teoría no. Pero... Que va. Ni de coña. Ni de coña. Mira. Las piñas me van a ir bien. Que va. Vamos a volver a subir. Me cago en la leche. ¿Por qué no se...? Mira que lo activé, eh. Lo activé de lujo. Y va y no me deja hacer nada. Me cago en... Brigadista. No quiero parecer un brigadista. Quiero ser... Quiero ser una... ¡Uy! ¡Qué guapo! ¡Miradlo! Ahm... Vale. Me la pela, tío. ¿Sabes qué? Me la pela tanto. ¡Eh! Eso te digo, amigo. Vete a tomar por saco. Quiero ir a la torre... A la torre solitaria. Por aquí no era... La torre solitaria. Salto por encima. ¡Soy como un lince! Madre mía. Qué velocidad de ejecución. La torre solitaria debe estar... A ver... Hay tanta peña y quiero darme tanta prisa a hacer esto. Porque lo he hecho 40 millones de veces ya. Pero sí, tengo que dar toda... Absolutamente toda la vuelta. Y a la torre solitaria. Sé que está en la parte superior... Pero no sé exactamente dónde. Por aquí. No, ¿verdad? ¿Por aquí arriba? Bien. Nos recuperamos... Y nos vamos. Por aquí sí, pero... Adiós, amigo. Muy bien. Y ahora... Es que tenemos que hacer un camino... Súper largo. Me están reventando, eh. En teoría era por aquí. Bien. Pendiente del Norte. Creo que sí, eh. Creo que vamos bien. ¿Y aún me siguen? ¿De verdad me están siguiendo todavía? Merra. Merra, querida. Al fin. Me han perdido de vista, hombre. 3.000 años más tarde. Ole, ole. Una seta de las que... Nos van bien. Ay, perdón. Y quiero ponerme esto. Aunque no pueda correr. Ahora sí que puedo correr. Ahí, ahí, ahí los frames. Para que te habían pegado al lago, ¿verdad? Mira que no hay por aquí. Hola, amigo. Unas noches, ratón. Ten cuidado con el lago. Lo que está debajo. Es que me lo dice tan claro. En plan, no te acerques, baby. Que te van a reventar el cráneo. Por aquí iríamos allí. Y ahora no me deja correr. Ha sido solamente por un momento que me ha dejado correr. Y creo que si vamos por aquí, sí que pegaríamos al lago. ¿Verdad? ¡Acierto! Creo que sí. I'm not sure, but I think yes. Yes. Lo que no sé es cómo no se quema la cuerda. El ratón. Es el más inteligente del universo. Vale. Venga, salte. No me acuerdo muy bien por dónde, pero es que tiene que estar por aquí. Y esto que... Hombre, no puedes correr, pero es que... Vas de gratis con... Con la lucecita. Mira, una pepita. Bien. Y el muelle... ¿Cómo accedíamos al muelle? Es que... No me acuerdo bien cómo era el camino. A ver. Corre un poco, amigo. A ver. ¿Dónde estoy? Torre solitaria. Y el muelle. Libros... Del puerto. Del puerto, del puerto. Ya que hay una armadura o hay un algo. Ahí, no me acuerdo muy bien por dónde era. Es que hay tantos caminos y tantas mierdas. Ahí vamos directos hacia lo que es el lago. Y debería haber este camino de dónde vinimos para ir al muelle. Vale, aquí era para ir al muelle. Vale, pues nada. No, no, para ir al lago. Nosotros necesitamos ir al muelle. Por dónde estará... ¿Por dónde estará... Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? Estamos en medio de... De la maleza. Recupérate, please Es que andando se recupera muy despacio el tío ¡Corre! Porque es que... A ver, ¿por aquí? Por aquí no hemos ido, ¿verdad? ¿Habíamos venido por aquí? No me suena ¿Vale? O sí que vinimos A ver, Stifler, ¿te puedes situar, por favor? ¿Te puedes situar, amigo mío? No, es imposible Vale Aquí es donde estábamos antes Pero es que, ¿cómo hemos accedido a la parte de abajo? A ver Sí, vamos por aquí arriba Podría correr todo el rato, el ratón Es que caemos aquí Y aquí no quiero ir yo Yo no quiero ir aquí Quiero ir al muelle Por la otra parte No podrían aparecer un mapa al lado del otro Torre solitaria Caca Catacumbas No Costa ¿Qué es eso? Esa cruz de allí Oh Infamia pirata Infamia pirata Ojo Ojo que lo vamos a coger Ojo que lo vamos a pillar en un momento Si esto está aquí No tengo miedo a morir Y ahora muere ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, no Aquí no Mapa del puerto Ese es lo que quiero yo De la costa Tenemos que ir por la derecha Por la derecha Y debe ser Ahí donde acabamos con ese bicho ¿No? Vale Inventario Aquí dentro Se supone que está Fajín de pirata Perfecto Ya lo tenemos Misión conseguida ¿Y esto? ¿Qué se supone que es urna? Perfecto Vale, por aquí nada De momento Y luego Deberíamos ir al puerto Pero es que ¿Cómo accedemos al puerto? ¿Cómo? El muelle, perdón ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto de aquí? Mapa, mapa De la prisión De las alcantarillas Nada Del puerto Pues tenemos que acceder al puerto De otra parte Y no me acuerdo Cómo acceder No me acuerdo Babies Y creo que vamos a perder El culo En este episodio A hacer nada ¿Entendéis? Porque todavía no me han dicho Bien que baje aquí abajo Todavía no me han dicho Stimpler Tienes que ir Ahí abajo A buscar lo que hay De momento De momento tenemos que ir A muelle Pero es que no No me va bien No lo entiendo Si voy apretando La B Voy subiendo Súper bien Vámonos 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 Vale Estamos arriba Y hay como dos caminos Para salir ¿No? Uno sería este De aquí Que es el que no se ve Un carajo ¿Por qué se me quita Cada vez? Bien Y eso sería Varias hilas Por aquí no había nada ¿Dónde iba esto De aquí? Otra vez Eso es por donde Hemos venido igualmente Al fin Lo hemos encontrado Me cago en la leche Y si vamos de piratas ¿Qué nos dirían? Vamos como un auténtico pirata Qué guapo Me acabo de cagar encima Me cago en el perro Venga Vámonos A ver a nuestro corazón De persona A ver qué pasa A ver si la podemos liberar ya No sé Yo me tiraría En plan Jumanji A por ella A besarla A quererla A tomar por culo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido, señor? ¿Alguien te ha tirado algo? Ja, ja, ja Me parto en tu cara Capullo Venga Quita de en medio Por favor No Pero déjame pasar Tío moñas Vale Esto de aquí Lo podríamos abrir Sinceramente Bien Nos ponemos esto otra vez Ostras Podríamos saltar Directamente Sería la clave ¿No? No Eso decía Mi amada esposa Creo que voy a guardar La partida Ahora que estoy aquí Por favor Espérate 40 años Llevamos ya A 5 horas buenas De juego Salimos Eres lento Carajo Vale Ya estamos en la parte De aquí Es que Desde aquí Sé que te deja entrar Pero de verdad Me has hecho Me has tenido que hacer No, no, no Tengo que ir a la parte De abajo Me estás vacilando Me pegaré la hostia padre Pero es que Me da igual La puerta era por ahí Por la izquierda ¿Verdad? Un pañuelo ¿Y esto qué es? ¿Cómo? ¿Por dónde está la puerta? Es esa de allí Para ir a la parte Exterior No, por ahí he venido A ver Me estoy liando Si voy por aquí Por la derecha ¿Qué pasa? A ver Quiero mirar el mapa bien Por aquí puedo girar A la derecha Tengo que ir abajo Tengo que ir más abajo Hay estas escaleras De aquí Y hay otras escaleras Que deben ser las de arriba Que algún sitio llevan Si subo aquí Luego hay otras escaleras Madre mía Qué lío de mapas Ahora saldría Y está el camino Que va para Para la otra parte ¿Verdad? Ahí Quítate esto ya Por favor Vale Ahora sí que no veo Una caca Y aquí era Uy Creo que lo hemos encontrado Y aquí Pegamos Al muelle Pero Esta puerta Abierta Creo que estamos Creo No veo una caca Abrimos esta puerta ¿Qué es esta? ¿Ya de las catacumbas? ¿Qué? ¿Qué? No me entero Vale Estamos en las catacumbas Hemos abierto La puerta Madre mía ¿Cuántos Atajetes? Soy el señor calabaza Una vez Encontremos a Merra Dejaremos el episodio Ya Porque esto es un cristo Esto es un cristo A ver Si vamos por allá Nos vamos de aquí Directamente Pero Yo quiero dejar caer Quiero ir aquí abajo Donde está el otro Equipamiento Así que bastaría Con bajar aquí Una vez aquí Podría ir Debería bajar Las escaleras Y aquí abajo Vale Está a la misma altura Que estoy ahora A esta misma altura Bien Por aquí Por aquí está El objeto ese De verdad Sí Parece que sí Un cofre Túnica de ladrón Maravitupendo Tíos Maravitupendo Parece que no Pero hemos encontrado Cosillas A ver Quiero ir ahí abajo Tanto cuesta Poder bajar ahí abajo Es lo único que pido Bajar ahí abajo Creo que tan difícil No es Pero a ver Es que ir con esto Ralentiza un montón Pero si vamos por aquí Nos estamos yendo Para otra parte Y yo lo que quiero ir Es que Solamente puede haber Dos caminos No me jodas O subir para allá Vale Stifler Muy bien O bajar por aquí Y punto Y punto Venga Gordito Date prisa Porque va muy lento Aquí no había nada Interesante ¿Verdad? No Madre mía El gordito Made Inkashkai Vamos a ver a Merra En el episodio de hoy Vamos a terminar Viendo a Merra ¿Creéis? Dejadlo en los comentarios Antes de nada Ostras que llegamos Ostras que llegamos Amigos Por favor Encuéntrala Llévatela O coge el barco Tú Mírate esto Ratón Por favor Mi madre necesita agua ¿Podrías irme a buscar un poco? Por favor Por supuesto Has tenido suerte Vale Quiero ver a Merra No quiero agua ahora No hay nada más Por aquí Ay que me muero No hay nada más Por aquí Que investigar O le decimos Que no hemos encontrado agua Y a tomar por culo Por aquí tiene que haber Un cubo de agua fresca En algún lugar ¿No? Joder Que pesado Ya os digo No vamos a encontrar Merda Es que lo veo a venir ¿Esto qué es? ¿Y si le llevo el orinal? Un cubo de agua fresca A ver ¿De dónde saco yo Un cubo de agua fresca? ¿Esto? ¿Cubo de agua? ¿De verdad? Un cubo de agua Marrón Que parece caca Mezclado con pis Eso de cuando Te levantas por la noche Y vas a mear Y no te acuerdas De estirar la cadena Y por la mañana Vuelves a mear El olor Eso Exacto Exactamente Mira Tengo agua Eh Justo lo que quería ver Madre Tomate Intentad beber un poco Eso es todo Así Asorbos Al verte venir Pensé que eras un guardia Por favor Necesito tu ayuda Hazle lo que pueda Amigo mío Soy Tam Y esta es Farrow Mi madre ¿Y tú quién eres amigo? Mi nombre es Tilo 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 el bardo Madre Este es Tilo El marido de Merra Entonces conocéis a Merra Si Estuvimos en prisión Con ella Como una semana Y en verdad Debería estarlo Pero En el puerto A mi madre y a mi Nos iban a separar Fue todo tan rápido Merra Nos dejó su lugar Para que pudiera cuidar De tu madre Merra Debería estar en el barco Lo siento camarada Ella no No sabía que La estabas esperando Y madre estaba demasiado débil Para dejarla sola Hizo lo que creyó Que era correcto Fue esa la última vez Que visteis a Merra Si La subieron a otro barco ¿Otro barco? ¿Dónde iba? Lo siento Fue todo muy caótico Igual mi madre sabe más Madre Si ahora está durmiendo Parece que respira mejor ¿Verdad? Mírala Está agotada Esto cuando pasó Dejamos el puerto Hace dos Tres o cuatro días Como esta va Merra Amoratada Pero con vida Mientras Farro no despierta ¿Necesitas algo? Sí Si pudieras encontrar La llave de estos grilletes Podría hacer que madre Estuviera más cómoda Igual hasta logramos salir de aquí ¿Dónde está la llave? Se la llevaba uno de sus guardias Iba hacia la oficina Del supervisor del puerto Igual la encuentras allí ¿Tenemos la llave? ¿Por casualidad? Guau 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 Pues por el puerto Que vamos A buscar la llave Alguno de los guardias Alguno de estos La debe llevar El supervisor del puerto ¿Y tú quién eres? A ver Vamos a hablar con ellos Ah Hago que informar Hierro se encargó Por fin de ello Ah Un marco anclado En el puerto Que llevan los prisioneros Capturados tras las revueltas De Prisania Están aquí por el ratón El que escapó Vale Nada más este tío Pañuelo Y nada más Vale Alguno de estos ratones Debe llevar entonces El La llave que necesitamos De los grilletes Pero ¿Cuál? ¿Cuál será? Alguno de los de aquí arriba Seguramente Este de aquí ¿Creéis? No Parece que no ¿Y los de por aquí dentro? Buah Como odio caminar así De despacio A ver si encontramos aquí Al supervisor A quien sea Mírala Mira la llave Es demasiado arriesgado ¿Ahora? ¿Dónde está toda la barda? La tiene el herrero Bueno Procura que el comandante No te pille sin ella Vale Maravilloso Uh Quiero darme prisa tío Quiero darme prisa No Esta no Esta De pirata A lo mejor me podrían hacer algo peor Incluso que esto Pero me la juego Vale Aquí Si que nos tenemos que poner esto Y ya vamos a hacer eso Y ya guardaremos la partida A ver si nos dice algo más de merra El baile del pío pío El baile del pío pío Algo más Amigos Tu madre todavía duerme Y bien Tengo la llave Bien Date prisa Abre los grilletes Antes de que vuelvan los guardias Idiotas Madre ¿De qué nos sirve escapar de aquí? ¿A dónde vamos a ir? Madre Este es El marido de Merra El bardo Soy vieja Pero no estoy gorda Pensaba No estoy sorda Vale Lo hice mucho Pero ya hablaremos de eso Tamlin guarda la llave La vamos a necesitar más tarde No creo que tarde mucho En volver los guardias A ver si podemos encontrar Una forma de salir de esta Podrías coger el bote E irnos ahora Un granjero Un bardo Y una vieja criada Menuda tripulación Igual deberías esperar Y abandonar el barco Cuando estéis en un puerto seguro No es mala idea Pero creo que este Es nuestro último puerto Antes de Castlebrook Podríamos añadir una parada Al itinerario Regresa junto a Tamifarro Vale Así eso podría funcionar Pero este cambio No tendría que ser Aprobado oficialmente Sí por algún oficial De alto rango El comandante Déjamelo a mí Ahora tenemos que ir A volver al comandante ¿Has oído eso Tamlin? Cuánta seguridad En un ratón tan pequeño Ahora entiendo Que ve Merra en él Madre por favor Disculpa la camarada Ella es así Hay que disculparse Muy bien Mucha suerte camarada Pues tenemos que ir A por el comandante Pues nada chicos Nos podemos esconder En algún sitio de estos Para guardar la partida Y dejarlo por aquí Llevo 40 episodios Seguidos grabados A ver, a ver Y en el próximo Tenemos que ir Hacia el comandante Y poca cosa más A ver si me dejan Esconderme en algún sitio Y dejar el episodio Por aquí Bien ¿Por qué no me dejaba Y volver atrás? Debería haberme dejado Porque es que Qué rabia No me dejaba A lo mejor es porque Tenía que ir así vestido I don't know my brother I don't know my brother A ver Me cago en Soy un pirata Qué mono Qué guapo Cuando está como un pirata Soy un pirata Bucanero Píllame Si tienes huevos Me voy Me voy Y hasta la próxima Chicos Es broma No Venga Venga Para arriba Perfecto ¿Y qué más? Pues nada más Encontramos un sitio Para guardar la partida Mira qué guapo Qué guapo más pirata Y nada más A ver si encontramos Zonas Quiero mirar las misiones En un momento Te has hecho con el itinerario Que estaba en la oficina Ostras El itinerario Lo teníamos nosotros ¿No? Bastaba volver Hacia ellos Bastaba volver Hacia ellos ¿De verdad? Teníamos solamente Que hablar con ellos Porque ya habíamos cogido El itinerario Es verdad Simplemente Era regresar Muy bien Steve Lerwalker Eso te pasa por leer También las misiones A ver Inventario Así sé que puedo pasar Amigo mío Así sí Si no No podía pasar De ninguna manera Amigo mío Porque el itinerario Lo pillamos Es que lo cogimos Yo me acuerdo Y este tío Debe pensar ¿Qué hace este ratón Tan pequeño Todo el rato Viniendo aquí? Mirad que tengo Toma Tengo el itinerario Del barco Bien Veamos Si hay algún puerto Amable Antes de Kastelbrock Te debes conocer Esta costa de memoria Tilo ¿Tú qué sugieres? Skarrot Déjame pensar Pues no lo pienses Demasiado Me la juego Skarrot No sé por qué Skarrot Me pilla bien Skarrot Skarrot es un antro De ladrones Hasta yo lo sé No te vayarían En cuanto pusimos Un pie en tierra Vuelvo a probar Thrumme 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 está desierta Desde hace unos años La abandonaré Después de las inundaciones A estas alturas Debe ser el paraíso De los mosquitos Vuelvo a probar Gatwell Tengo un primo Que vive cerca de Gatwell 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 puede valer Ahora solo necesitamos Que el comandante De la cual edición Apruebe el nuevo itinerario Casi nada Y ahora ¿Qué teníamos que hacer? Hacia el comandante El firma El comandante ¿Dónde está el comandante? Pero el comandante Es de los que está aquí ¿No? A ver No puedo encontrar un barril Un pequeño barril Para poderme sentar Para poderme guardar La partida Es que por si acaso Más que nada Es por si acaso Tenemos que volver Hacia el comandante Que está aquí arriba Pero quiero guardar La partida Porque está interesante Lo que pasa Con estos dos tripulantes Pero Pero aquí A ver A ver Ya llegamos casi casi El comandante Debía ser el que estaba arriba Aquí Aquí me puedo guardar Bien Maravilloso chicos Vamos a dejar el episodio por aquí Y nada más No olvidéis comentar Y dejar escritos en los comentarios Vuestros mejores momentos Del vídeo Y nada más Un besito en el culito A todo el mundo Y hasta la próxima Chicos